¡Feliz domingo, mis reinas! ¿Cómo les va? Bueno, tuvimos un video el jueves. Estoy muy contenta porque hubo estreno en medio de semana y es probable que mantengamos esto. La idea es ir subiendo de a poquito dos videos por semana para que se entretengan y para que tengan más material y a pedido de muchas de ustedes. Así que estoy muy contenta. Si no lo vieron, vayan a verlo, pero después de este les voy a dejar todo para que vayan a verlo. Pero hoy vamos a hablar de una de las prendas más prácticas que tenemos todos en nuestra casa. Hoy les voy a contar cuáles son los cinco jeans imprescindibles de vestidor y cómo vestirlos. ¡No te vayas! Comenzamos con este que es el white leg o pata ancha, como su nombre lo indica. Son cómodos, estilizan un montón. Muchas mujeres se creen que no lo pueden usar. Me dicen, Juli, yo soy gordita, tengo caderas. No sé quién les dijo que no lo pueden usar, porque para mí es un pantalón que estiliza mucho. Yo recomiendo usarlo de manera equilibrada. Es decir, si abajo tenemos anchas las piernas, arriba nos vamos a ajustar un poquito. Ajustar o entallar, mejor dicho. Así como lo llevo yo. Le pueden poner una blusa. Yo lo llevo con una camiseta al cuerpo, con un blazer para darle más estilo. Pero, por supuesto, le pueden poner la prenda que ustedes quieran. Puede ser un body, camiseta, t-shirt, la prenda que ustedes quieran. Pero traten de no embolsarse arriba, porque ya el pantalón es ancho. Entonces, a mí toda embolsada no me gusta, como tampoco me gusta toda ajustada. Ya van a ver cuando veamos skinny jeans. Pero ahora con este les dejo esta propuesta. Y también lo pueden llevar con una chaqueta corta. Con las chaquetas cortas son ideales estos pantalones porque van a alargar las piernas. Entonces, esta es una muy buena opción para verse más estilizadas. Yo elegí esta chaqueta plateada, que está muy en tendencia, con unas botas tejanas plateadas. Y fíjense cómo mis piernas se alargaron muchísimo más que en el look anterior con el blazer. El blazer ese que es cruzado, igualmente entalla la cintura. Pero esto me encanta porque el corte en la cintura hace que las piernas sean eternas. Y como tercera opción, usé la chamarra que todo el mundo me critica, que a nadie le gusta, pero a mí me encanta. Es esta chamarra de jean rotita, por así decirlo. Bueno, para mí es muy cool. Es muy corta, es más corta que la anterior. Entonces, las piernas se alargan más. Y fíjense que además le puse unas botas de denim. Entonces, se alarga muchísimo más la pierna porque hay continuidad. Si bien los colores son distintos, las botas son más celestes que el pantalón, hay como una continuidad en cuanto a los materiales y al color. Y el look se ve estupendo. Más larga las piernas. Bueno, a mí me gusta mucho. No sé, quiero que opinen abajo. Y si no les gusta, también díganme en noche. Segundo, los skinny jeans. Recién les hablé de equilibrios y les dije algo acerca de los skinny jeans y ahora lo voy a desarrollar. Estos pantalones, al ser muy ajustados, chicas, van primero súper bien con este tipo de botas. A mí me encantan con botas de montar, con botas de bucaneras, con botas de caña alta, porque al ser ajustado el pantalón, permite dar resto a que podamos meter una bota de esta manera. A mí es uno de los looks que más me gustan y además casi que se convirtió en un clásico, chicas. Pero este pantalón con algo ajustado arriba, como lo estoy llevando yo ahí, a mí ya no me gusta llevarlo tanto. Lo llevaba muchísimo, tenía mis 20, mis 30. Pero ahora no me parece elegante, no me parece estiloso. Entonces, ¿qué le ponemos? Yo elegí este blazer azul marino, que puede ser de cualquier color, por supuesto, pero el corte es cruzado, enmarca bien la cintura y fíjense que a la altura que va, que va debajo de la cadera y tapa el trasero, lo hace más elegante, lo hace más fino, lo hace como un estilo de orientación o inspiración old money, ¿no? Ahora que está tan en boga este estilo. Algo así me parece muy elegante, fíjense cómo cambió. O le podemos poner algo más largo arriba, como un trench. Yo tengo este, chicas, que es de Barberries. La verdad, debo confesar que fue una de mis mejores compras. Es matelaseado, quiere decir que tiene como ese acolchadito, es muy abrigado, es bien de invierno. Y me pareció fantástica también esta combinación, que un abrigo así largo puede ser un abrigo de España, puede ser algo más liviano, puede ser lo que ustedes quieran, chicas. Pero fíjense cómo cambia de uno a otro. Luego, con una camisa básica afuera, sueltita. Este digo yo que es el look ideal para cuando no tenemos ganas de estar pendientes de todos los detalles. Es decir, la camisa suelta, si tengo un poco de pancita, no pasa nada. Puedo estar relajada, puedo estar muy tranquila, que nada se va a salir de control, porque estos looks permiten eso. A mí me encanta andar así. Acá ya le cambié las botas, le puse unos tacones. Pero una camisa masculina, llevada de esta forma, queda muy bien con un pantalón skinny. Yo recomiendo este look. Díganme ustedes qué les parece. Luego le podemos agregar un chaleco largo. Miren esto. La camisa yo ya la metí adentro del pantalón, y le agregué un chaleco largo, por abajo de la rodilla. Tiene un largo midi, más o menos. Estiliza muchísimo, muchísimo. Chicas que tienen algún tema de caderas anchas y quieren estilizarlas, este es un truco espectacular. Con un chaleco, con un blazer largo, van a estilizar muchísimo su figura, y no guarden el skinny jeans. Todo eso que se dice no, no se usa, no, es un clásico en el vestidor. Y acá les dejo esta propuesta en un skinny negro, que le puse esta camisa de seda que tengo puesta ahora, abierta, a modo de saquito, un look más para salir, para ir a unas cenas, se ve muy elegante. Si bien estamos todas ajustadas, la camisa le da esa especie de languidez, y lo hace ver muchísimo más fino y elegante. Bueno, ese pantalón que tengo es un pantalón viejísimo. La verdad es que yo ya no estoy usando mucho skinny, por eso no los estoy renovando. Pero ese pantalón es de Wrangler de hace como cinco años, y es un pantalón bastante básico, excepto por la rotura, que, bueno, a mí no me molesta mucho, pero para algunas ocasiones quizá no elegiría este pantalón. Pero les escogí uno que me pareció fantástico de Sara. Acá se los dejo, les dejo la referencia, les dejo todo. Pruébenselo, estiro alto. Bueno, me pareció súper lindo, así que vayan a verlo. Un pantalón recto, pero slim fit. La verdad, chicas, les digo algo, no sabía cómo llamarlo, porque lo busqué, lo busqué, lo busqué, no está más en Sara. Es el pantalón que más me elogian en mis videos. Todas me dicen de dónde es, pasame la referencia. Lo compré en 2021, ya tiene bastante tiempo, y lo usé muchísimo, era más azul cuando lo compré. Pero fíjense que al ser bien tiro alto y más ajustado, me marca más caderas, pero no es un pantalón muy ajustado a la pierna, o sea, solamente me marca las caderas y los tajitos abajo hace que se ensanche un poco abajo. Entonces encontré uno más o menos parecido. Les juro que hice una investigación tremenda, chicas. Bueno, se los voy a dejar acá y en la caja de información, que le da como ese efecto flare, esos tajos. Y la verdad es un pantalón bastante básico. Yo lo uso mucho para salir. Si quiero una salida más informal, le pongo una camisa o una blusa de seda o algo más elegante, como lo que tengo acá. Y siempre con tacones, chicas. Cuando tienen esos tajos, yo no recomiendo llevarlo con zapato bajo, porque como que se abre y corta las piernas. Si queremos buscar un efecto de estilizar la pierna, no recomiendo llevarlo con zapato bajo o flats, y siempre recomiendo tacones. Acá lo estoy llevando, yo creo que con una de las blusas más favorecedoras que existen. Esta blusa cruzada de tipo kimono, enmarca la cintura, hace muy buen busto, el escote en B estiliza el cuello. Bueno, juntos se ven muy bien, es un look bastante básico. Pero, chicas, si quieren estilizar su silueta, estas son prendas que no fallan. La verdad es que yo recomiendo mucho este tipo de blusas, y en vestidos también. Y combinadas con un pantalón así, largo, bastante fit a la pierna, te va a estilizar un montón, y siempre con tacos. Recuerden eso. Acá les dejo otra propuesta con mocasines, para que vean ustedes mismas la diferencia entre llevarlo con zapato bajo y con zapato apenas un taquito. No digo que se maten con un taco de 10 centímetros o 15. No, chicas, lo ideal es que ustedes estén cómodas y que no maten sus pies. Pero fíjense, si pasamos de eso a esto, cómo se nota la diferencia. Se estilizó muchísimo más, bueno, con un blazer que entalle la cintura. Este pantalón es ideal si llegan a conseguir algo similar como el que yo les estoy recomendando. Pruébense, y luego me cuentan, que quiero saber. Rectos. Pasamos a los jeans más básicos que existen, chicas, y que de verdad no se estilizan a todas. Es un jean que está muy en tendencia, se están usando un montón, el famoso striped. Cuando ustedes lean en las etiquetas, striped es el recto. Es el pantalón de verdad más básico, pero yo siempre elijo usarlo con algo fiteado a mi cuerpo, con algo bastante al cuerpo, porque no me gusta, como dije, en el caso de los white leg, estar toda embolsada. Yo ese pantalón, por ejemplo, no lo usaría con algo grande, porque tampoco me queda bien. Entonces, yo lo aconsejo con alguna blusa, por ejemplo, así, moderna, en cut out. Va a quedar muy bien, se va a ver muy moderno. Y además es un pantalón muy moderno, lo usan mujeres de todas las edades, yo lo recomiendo muchísimo. Este es nuevo de Sara también, acá les dejo todas las referencias. Lo tienen en un montón de colores, bueno, yo le tengo ganas a uno negro ahora, pero bueno, fíjense, que de verdad calza muy bien. Puede ser también en clave noche, con una blusa parecida, o algo asimétrico, como esta blusa que tengo yo, con algo de taquito. Eso sí, chicas, este pantalón, siempre con tacos. Traten de llevarlo así, dentro de lo posible. Cuando son anchos, si le ponemos tenis, o le ponemos flats, no se luce la figura. Yo me veo súper aplastada, a mí no me hacen sentir muy cómoda, entonces algo de taquito le tengo que poner. También para un look de inspiración or money, es ideal, porque estos son los jeans que se usan para esta tendencia. Azul, oscuritos, sin ningún tipo de roturas, por supuesto, con un suéter rayado y un blazer, se van a ver estupendas. Yo acá le puse también unos flats, le puse, fíjense, unos moccasines miules, para que ustedes mismas puedan ver. Fíjense que este pantalón es más ancho que el white leg que presenté primero, y este recto es más ancho todavía. Fíjense cómo se ve con moccasines. No está mal, pero se puede ver mejor así. Le puse unos estiletitos, unos slingback como los que se usan ahora con un taquito así, y cómo cambia, chicas, cómo estiliza y cómo hasta la postura cambia. Así que yo lo recomiendo y es un básico de vestidor que no te puede faltar. Llegamos al último, uno negro, chicas, un jean negro. No nos puede faltar en el vestidor y por qué. El jean negro, ya del simple hecho de ser negro, ya va a estar subiendo unos puntitos a nuestro look. Si queremos salir de jean, va a ser informal, no va a ser una salida con un look formal o muy arreglado o demasiado elegante, pero sí le puedo dar un toque más elevado si llevo un jean negro a un jean azul. Yo no recomiendo salir con un jean azul, aunque por supuesto si es informal, sí, pero si le ponen algo negro como esto, lo van a estar elevando un poco más y sube la categoría de look a más formalito. Yo, por ejemplo, acá le puse una musculosa dorada, súper básica, esta es nueva de la temporada de Sara, con un blazer y fíjense cómo se ve con un pantalón de jean negro. Si esto fuera azul, sería completamente distinto. Por supuesto, si le quiero dar un look más juvenil o algo más cool, le puedo poner una chamarra o una chaqueta bomber. Así se va a ver muchísimo más informal. Esto no es lo mismo que un blazer, pero el look se ve también igual de bien y me alarga las piernas. Recuerden lo que les dije, si agregamos una chaqueta más corta, las piernas se alargan y ahí se ve, me veo de hecho mucho más estilizada que en el look anterior. Si quiero elevar aún más mi look, le puedo agregar piezas de sastrenía. Sastrería con jean combinado los dos juntos. Se ven muy bien, chicas. Podemos llevar un chaleco, con un blazer smoking, perdón, con unos tacones. Yo le puse unos tacones con una hebilla con brillos. Bueno, este look sí de verdad se ve bastante más elevado que los anteriores y bueno, si quieren ir en jean pueden elegir algo así. Me gusta mucho. Y pasamos a un jean negro skinny. Acá les presento la propuesta que les mostré en los skinny. De verdad, este look a mí me gustó mucho y es algo que tranquilamente podría usar con una camisa de seda. Saben que la combinación de seda más jeans, ya se los dije en el video anterior, el conjunto seda más jeans se ve muy elevado porque la seda eleva todo. Entonces, este look se ve muy bien. Yo lo recomiendo. Y por último, un look de fin de semana con los skinny, chicas, algo así perfecto. Las tenis Nike son tendencia, son las del gimnasio, son las que yo llevo para el gimnasio. Pero hoy se llevan de modo urbano, le podemos agregar una chaqueta militar, una gorra. Bueno, la verdad, estos looks me encantan para fin de semana, para ir al supermercado, para encontrarme con alguna amiga hacia una celedita rápida, tomar un café por ahí una mañana o un fin de semana de shopping. Este look es espectacular para usar tus skinny negros. Cuéntenme qué les pareció, qué les pareció esta lista de cinco jeans imprescindibles en nuestro vestidor y la forma de lookarlos. La verdad, son miles, chicas, las formas en que podemos vestir un pantalón de jeans. Yo acá les dejo algunas ideas. Espero que ustedes puedan realmente adaptarlas al estilo de ustedes. Quiero leerlas. Ahora sí las dejo en el video que salió el jueves de cómo vestir como una dama elegante seda. De la mano de Lily Silk fue este jueves el estreno. Las espero por allá. Acá les dejo la entrada. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado un domingo más y se vienen muchísimos más. Escriban en comentarios qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan porque este canal lo hacen ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos la próxima. Las quiero un montón. Soy Julie La Torre, tu asesora de imagen personal. Te mando un beso.